Buenos días, gana, buenos días, gana, cerca de ti te da la bienvenida, que te da más oportunidades para ganar. En presencia de las autoridades iniciamos el sorteo número 3589 de oro del 2022. El número de oro del 2022 autorizado por la luz de auspiciado por gana, auspiciado por... El número ganador es el, es el, 1, 6, 6, 6. Repito, el número ganador es el, 8166. Felicitaciones a los ganadores y recuerda que el Antioqueñita te da más oportunidades para ganar. Los esperamos en nuestro próximo sorteo. Feliz mañana.